y ahora sí pasamos a hablar de un tema que está en la mesa también está en la mesa para hablar hoy es el tema Galece y los hinchas que se metieron a la cancha a Pelion Autógrafo, a Messi Bruno Val, tú que intentaste saltar a la cancha ¿qué tienes para decir de lo que pasó ayer en el Nacional? primero, la culpa de todos la tienen la seguridad del Estadio Nacional creo que empezamos por ahí porque a ver, que entre un chivolo lo veo normal pero que entren cinco tipos a la cancha no, creo que hace tiempo que no se veía que cinco tipos entran acá entró tanta gente que parecía que pensaban que le entraba era un meet and greet claro, pensaban que le entraba y incluía un meet and greet pensaban que le entraba y incluía foto con Messi entiendo su reacción, creo que su reacción es lógica porque a ver, te estás perdiendo 2 a 0 más como pierdes que tu selección no ataca, no hace ni mierda más por culpa del técnico dice que al momento que se metieron los hinchas a la cancha la televisión ponchó a Reynoso y el tipo miró su reloj como que molesto de que estaban perdiendo tiempo que podía servir para empatar ahorita lo empatamos claro, era como que estaba molesto porque al meterse los hinchas estaba perdiendo tiempo que todavía podía empatar el partido y así le dieran 10 días y así le dieran 10 días más de juego, podían empatar el partido Reynoso miró su reloj así como que puta madre, nos están perjudicando estamos perdiendo minutos de juego La Padula es el único que podría ayudar al cabezón en su esquema ratonero Fossati es el indicado por experiencia en eliminatorias previas la única eliminatoria que yo le conozco a Fossati quedó eliminado del Mundial con Uruguay después no conozco más experiencia en eliminatorias y quedar afuera con Uruguay creo que es mucho peor que quedar afuera con Perú, no sé Bueno, fue en penales, fue en penales Yo creo que la molestia, no solo de Galece sino de varios jugadores pasa desde el momento en el que ven a tanta gente yendo a recibir a la selección argentina a decir abiertamente queremos que gane Argentina a sentir que ayer las tribunas no alentaron como quizás ellos esperaban y era más un ambiente en el cual Messi metió el primer gol y habían peruanos coreando Messi, Messi, Messi weón, eso es... Alto ahí Hace tiempo un Osvet dejó de auspiciar a Fano y decidió apoyar a este canal porque tiene más vistas Tú también puedes apoyar registrándote en la plataforma más confiable para jugar tus fijas entrando al link de la descripción y con el código que ves en pantalla tendrás hasta 450 soles de regalo Lo que me parece más increíble es la gente que es de Perú y iba con su camiseta argentina eso sí me parece Ni olvido ni perdón Mira yo creo ¿Qué haces con tu vida? Acá yo tengo una postura bien clara Te pueden gustar futbolistas de cualquier país o sea puede haber una admiración y todo ¿no? Pero... Y es más yo creo que después del partido si fueron mejores y creo que todos esperábamos que Argentina nos gane pero de ahí a corearle el nombre a Messi en pleno partido creo que es una falta de respeto hacia una generación de jugadores que hasta hace nada ilusionaban a todo el país una generación de jugadores que devolvió al Perú un mundial que llevó al Perú a una final de Copa América y darles ese trato ovacionando a su rival me parece algo vergonzoso algo que incluso he leído argentinos porque diciendo oye qué vergüenza que hagan algo así porque jamás un argentino va a ovacionarte a un rival o sea yo no creo que los argentinos hubieran ovacionado a Pelé por ejemplo ni así fuera Pelé o a Ronaldo porque justamente porque es este es un rival ¿no? Los brasileños y he visto por ahí que iban también a Messi ¿no? creo que por ahí los rioplatenses Uruguay y Argentina no veo un escenario en Uruguay por ejemplo ovacionando a Messi ¿no? puede ser admirador de su juego yo soy fanático total de Messi para mí es el mejor de todos los tiempos pero de ahí a corearle el nombre cuando está jugando contra mi selección me parece una falta de respeto meterme a la cancha más pensando en sacarme una foto con Messi como el propio Galés se lo siente faltándole respeto a mis jugadores que refienden mi camiseta me parece una falta de respeto total por lo que estos futbolistas le dieron al Perú más allá de que hoy en el momento no sea bueno yo siento una identificación con mi club y con mi selección y por ejemplo yo les puedo decir o sea yo puedo admirar mucho a Messi me parece el mejor de todos los tiempos pero Messi nunca me ha regalado la emoción que me ha regalado Galés por ejemplo porque yo un gol del Barcelona no te lo puedo gritar jamás como te grito un gol de Alianza y un gol de Argentina no te lo puedo gritar jamás como te grito un gol de Perú como te grito una tapada de Galés así juguemos contra Paraguay ¿me entiendes? o sea hay una identificación que hace que el cariño por un jugador sea distinto o sea a mí como hincha del fútbol Galese Paolo Guerrero me han dado mucho más que Messi porque Messi nunca ha defendido a un equipo propiamente mío un vínculo hincha deportista que creo que algunos no terminan de entender o quizás simplemente no lo sienten que es también posible que no lo sientan a otros dicen que esto es un deporte únicamente y que no tendríamos que relacionar el tema del patriotismo o el amor por el país con un equipo de fútbol yo creo que en otras épocas el patriotismo se relacionaba únicamente a lo bélico pero dado que vivimos en tiempos de paz lo bélico se ha transformado en lo deportivo y el fútbol al ser el deporte más masivo reemplaza ese orgullo patrio que antes se basaba únicamente en conflictos bélicos hoy es el fútbol una forma más civilizada de expresar patriotismo a ti te puede gustar Messi puedes admirar a Messi pero hay un día en el que esa admiración tiene que frenarse un poco y es el día en que se enfrenta o bien a tu equipo o bien a tu selección y es normal eres libre de querer a Messi ahora creo que estoy muy de acuerdo contigo que la gente que es muy hincha de sus equipos como nosotros tiene bastante sentido de pertenencia y entiende y sufre y quiere y ama a su equipo está un poquito más relacionada también con la selección y sacando un poco el patriotismo más hablando de fútbol porque la cultura futbolística del Perú está arruinada con lo que hemos visto ahora para mí porque deberíamos cuestionarnos incluso si realmente teníamos una cultura futbolística yo ayer en el estadio escuchaba gente preguntando dónde jugaba San Delato y dónde jugaba Loyola gente que ha pagado 400 soles por una entrada no sabe dónde juega tal y tal futbolista que va a debutar entonces ¿sabes qué pasa? es muy simple esta gente no es futbolera no tiene cultura futbolística y está bien entonces les gustan los jugadores pero no les gusta el fútbol o sea hay mucha gente que te dice ¿cómo voy a apoyar estos burros? ¿cómo voy a apoyar estos malos? si la selección no gana si la selección no hace esto ¿por qué voy a apoyarlos a ellos? es que no funciona así el fútbol no es ganar siempre el fútbol no es apoyar al mejor el fútbol es apoyar a lo que te identifica está bien eres libre yo no logro comprenderlo de ir a tu casa con la camiseta de Argentina eres libre pero ¿cómo es posible que algo que te identifique va a entrar a tu casa demostrando un cariño no sé falso un cariño de televisión un cariño de porque no te gusta te gustan los jugadores te gusta sentir que ganas o sea yo creo que si eres peruano y gana Argentina ponerte la camiseta argentina no te hace parte de ese triunfo creo que si te gusta el fútbol te gusta Messi por supuesto yo amo a Messi y ayer yo he disfrutado del talento de Messi a pesar de que cuando pegó esa gambeta que dejó tirado a Sanhelato y a Yotun yo me volví loco lo concha tu madre y la puta madre no lo pueden marcar así pero al mismo tiempo dije puta que privilegio tengo de ver este concha su madre hacer eso en vivo cuando Messi pegó el remate en primer y la colgó en el ángulo en el primer gol no dije puta madre dije que jugadorazo que bestia en cierta forma dije que privilegio poder ver algo así pero entre reconocer el enorme talento del rival a ponerme a corear Messi Messi con la camiseta de Perú me parece que hay un hay un océano pacífico de distancia hay una diferencia inmenso claro o sea reconocer una cosa de Perú una cosa de Perú no sientes que también el peruano es muy resultadista porque este partido Perú-Argentina fecha 18 Perú tiene que ganar por el Mundial ni cada uno le van a apoyar a Messi yo lo mencioné con el partido de la bombonera cuando Perú estaba a un paso de volver al Mundial yo no creo que hubiera una sola persona que dijera ah y voy a apoyar a Messi que voy a apoyar a los peruanos que nunca la gente estaba con la ilusión en la mano y abandonaron muy rápido porque como tú bien dices este JD los que tenemos una identificación para con nuestros clubes lo entendemos así no pasa por el entendemos un poco mejor claro lo sentimos de otra manera lo sentimos como una pasión como una identificación yo te puedo decir que admiro muchísimo a Messi pero si tengo a Paolo Guerrero y a Messi le doy un reconocimiento a Paolo Guerrero porque Paolo Guerrero me hizo más feliz que Messi por lo mismo que él defendió mis colores y yo no soy argentino entonces yo no puedo tener ese mismo sentimiento por Messi es como que por ejemplo no sé el próximo año venga a jugar Paolo Guerrero a Alianza Bayern Equipa y le meta gol a Melgar yo no creo que tú hincha de Melgar te vayas a poner contento porque Guerrero hizo un montón de goles en la selección o sea es un tema de sentimiento claro de identificación a mí me gustaba mucho Cacá por ejemplo Riquelme de chiquito yo empecé a ver fútbol por ellos dos yo me enfrento a Cacá o se enfrenta a Melgar X motivos imagínense hipotéticos se enfrenta a Cacá contra Melgar o contra la selección que es más probable porque Perú va a jugar contra Brasil o jugaba contra Brasil ¿saben qué quiero? que Cacá la pase mal la primera patada a Cacá que cuando Cacá se haya enfrentado al Perú pierda 3 a 0 que Cacá cuando cuente cuando fue a Perú la verdad que mal la pasé en Perú que no me dejaron tocar la pelota eso yo quiero contra mi ídolo porque mi equipo mi selección yo quiero ganarle a Melgar porque aparte tú sabes que Cacá como hombre de fútbol si le toca pasar algo así va a decir qué jodidos que son los peruanos para jugar qué bestias que son qué bestias que son los peruanos oye una vez fui a jugar a Arequipa y ese equipo de Melgar cómo metía a su gente cómo presionaba ¿tú crees que los jugadores argentinos van a recordar la ciudad de Lima como vaya plaza puta qué complicado qué hostil se cagan de risa se cagan de risa estos peruanitos viste cómo nos aplauden estos boludos que correa Messi Messi guacho es un fenómeno mundial Messi le van a decir no sé si se concuerdan pero Argentina jugó al 30% sí obvio obvio Argentina jugó al tranquilo pusieron el segundo y Escaloni les dijo baja la match esto nos ayudaron con las Malvinas ya está ya está no es claro si Argentina quería meter 4 metía 4 eso no tengo la menor duda yo le voy al Barça y me gusta mucho Messi pero Argentina jamás debe ser local en un partido de eliminatoria si está en Lima es que claro yo también lo veo así o sea yo soy muy admirador del fútbol argentino de su cultura futbolera me encanta me encanta siempre que voy a siempre que voy a Buenos Aires me gusta ir hasta los estadios de segunda división porque encuentro esa pasión del fútbol de barrio identificación por el club de tu ciudad y eso es algo que yo siempre he reclamado para el Perú no que haya una identificación más geográfica de las personas con su club de su región y eso es consecuencia también de trabajo social es consecuencia de instalaciones deportivas pero es otro tema pero de ahí a que yo me ponga a corear Argentina Argentina o vaya un partido de Perú con la camiseta o sea me parece que ahí es yo lo veo de esta forma y siento que Galés se dice puta o sea me he pasado los últimos 8 años de mi vida defendiendo la camiseta del Perú hemos sido un mundial nos hemos comido derrotas amargas nos hemos levantado les hemos dado un montón de alegrías a esta gente para que hoy venga Messi y se bajen los pantalones delante de nosotros y quieran correr a sacarse una foto o sea en nuestra cara como diciendo no nos importan ustedes me importa Messi me importa Messi que nunca en su vida he hecho un gol para nuestro país pero me importa más Messi que hizo goles en Barcelona y en Argentina me importa más Messi que tú Galés que tapaste penales que tapaste goles cantados que me importa más Messi y eso a mí me da cierta bronca me da cierta molestia y entiendo que Galés se puta dijo ya o sea al chivolo no le voy a decir nada pero este grandulón de mierda que viene corriendo con su teléfono y a mí lo que más me dolió fue eso más allá de la derrota porque puede pasar es Argentina y puedes perder la mejor selección del mundo pero lo que a mí me dolió fue ya desde la previa le preguntaban el periodista argentino Gastón Edur creo que fue si tú eres peruano sí qué quieres que pase no quiero que gane Argentina quiero que haga dos goles Messi y qué pasa que los peruanos no me importa yo quiero que haga Messi que gane Argentina con Messi y yo decía no sabía dónde poner la cara de verdad porque para mí la gente que piensa que eso está bien tiene que replantearse un poquito las cosas exacto y aparte aparte que eso en Argentina no te lo ven como ah mira qué chévere los peruanos que nos alientan es como que qué boludo ellos jamás en la vida si juega Perú-Argentina van a decir quiero que gane Perú nunca en la vida qué poco fútbol dirían ellos claro es un tema de identificación ellos lo tienen más claro no te puedes regalar así acá Orseo dice en el caso de las apuestas también hay que ser patriota yo creo que no yo digo va por un tema de respeto si tú crees que va a ganar Argentina y le metes la plata a Argentina normal me entiendes o sea eso no me parece que haya algo que cuestionarte si tú a tu criterio consideras que Argentina va a ganar le quieres poner a Argentina ponle a Argentina pues es tu criterio yo tengo algo para decir ahí porque mucha gente y he visto un montón de tweets que lo relacionan con los patriota y no necesariamente tiene que ser con los patriota porque cuando yo lo de este tema yo lo relaciono con lo futbolístico con la cultura futbolística por más de que tu selección sea un desastre saque cero puntos tú vas a estar ahí porque estás en las buenas y en las malas el fútbol es así y te pongo otra opción el fútbol no es ganar siempre te pongo otra opción si no quieres estar en las malas no estés en las malas pero no hagas roche moviéndole los bombos al otro no hagas pántalo exacto si no te gusta si no toleras la derrota y no te apetece estar en las malas nadie está obligado a estar en las malas no hay un premio o un castigo para el que esté en las buenas y en las malas o sea puedes admirar el fútbol de Messi como cualquier persona que va a un estadio y decir oye no es un pecado reconocer que Messi es el mejor del mundo no pasa nada de ahí a irte al estadio con tu camiseta argentina siendo peruano como si fuera parte del triunfo me parece que ya es cruzar un límite que yo en lo personal no termino de entender para mí es algo humillante para mí fue algo humillante de verdad porque se vio en todos Sudaméricos todo el mundo lo viste escuché a una señora decir que si Reynoso le faltaba el respeto a los colores del Perú con los partidos que tienen ¿por qué el hincha no puede hacerlo? ¿cómo ser en la paz con esa mentalidad? ¿por qué el hincha no puede hacerlo? porque yo creo que el hincha es el que cuida la pasión los jugadores pueden fallar los técnicos pueden fallar pero el hincha es el que cuida la pasión el que cuida esa lealtad esa fidelidad tengo por acá las declaraciones de Pedro Galese y dijo los hinchas ayer no fueron a alentar mi reacción fue porque sentí que le estaban faltando el respeto al Perú lo tuve justo al frente cuando me agarró y te lo tiró de bronca y es más él ya estaba buscando a ver a quién agarraba de los que se estaba metiendo como te digo yo no creo que alguien se vaya a morir porque no tiene una foto con Messi comprar una entrada al estadio no incluye foto con Messi la molestia no va solo por el hecho de que ok se metieron a la cancha para tomar foto con Messi y capaz que fue un desaire o una falta de respeto a los futbolistas de la selección ok eso lo podemos ver desde un punto de vista de pasión de deporte de vergüenza deportiva de identificación lo que quieras pero vamos a un tema tangible y es que a Perú le podría caer una sanción por lo que están haciendo a este partido al que fueron puros turistas pura gente que quería ver a Messi que quería ver a Argentina y tatatá que ni cagando comprarían una entrada para un Perú-Venezuela bueno por eso es que se han metido a buscar la fotito con Messi Perú podría recibir una sanción en el cual tenga foro reducido o le cierren una tribuna de cara al partido con Venezuela donde creo va a volver a ir la gente que es hincha de Perú y los chamos y los chamos nuestra segunda selección le van a tener que dar una tribuna a los chamos de realidad porque si no si 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 norte o sur una de las dos van a tener que partir de ahí para los chamos fuera de jodas porque va a ir una cantidad considerable de gente más ahora que Venezuela está arriba olvídense yo veía niños llegando con sus papás polo de Perú y los hijos con polo de Argentina y yo decía bueno capaz que cuando uno es papá busca darle gusto a sus hijos pero yo a mí no sé cada uno cree a sus hijos como quieren yo le digo oye puedes ir a ver a Messi puedes disfrutar el talento de Messi pero nosotros vamos a que gane Perú o sea yo no estoy pintado acá con mi polo de Perú para que tú vengas y te pongas el polo de Argentina o sea te puedo aceptar de repente no sé que Dios me castiga y mi hijo me sale de la U y bueno tendré que llevarlo al estadio con su polo de la U si es que antes no lo abandono claro pero a lo que no eso lo podría entender bueno que somos hincha de diferentes equipos pero no me vas a venir con esta de que tú eres hincha de otro país que ni siquiera tiene la nacionalidad no me jodan para mí deberían identificar a esos que se metieron a sacarse la foto con Messi y vetarlos de los restos de partidos de la eliminatoria claro porque atentan contra la selección atentan contra la organización de los partidos atentan contra que se puede recibir una sanción de Conmebol yo considero que deberían ser vetados al menos el resto de las eliminatorias pero también la seguridad no se puede meter sin copar sabes que era lo más caga de risa que los que se metieron gambeteaban más que polo o sea yo vi que más de uno tiró un firulete así como la de Ronaldinho tiraron la finta y creo que el chivolo que entró con Puebla Argentina mandó a quien ponen de seguridad en el estadio pongan que horrible pongan gente más ágil creo que se le puede escapar un chivolo pero no puede entrar cinco personas uno de los que entró con camiseta de Perú creo que se metió incluso dos veces no sé por qué tengo el presentimiento porque hubo uno que se metió y no llegó a la cancha lo metieron al túnel de norte y luego creo que ese mismo lo vi entrar de nuevo a la cancha entonces creo que ese se metió dos veces aparte del que le rompieron el teléfono esa seguridad la verdad que está hasta las reverendas huevas Farge dice generación de M que se alucina transpatriota ¿se puede ser transpatriota? mucho ¿se puede o no se puede ser transpatriota? pregunto no puedes sentir que eres de otro país ajeno al tuyo Fano si mi madre es uruguaya ¿puedo ir con mi polo de Núñez al nacional? claro hay una clara diferencia porque tú tienes una raíz y bueno tienes un lazo familiar nadie nadie te va a explicar si tu mamá es uruguayo o tu papá es de otro país y alientas a esa selección bueno hay algo atrás tienes la base tienes la excusa no es la excusa yo diría tienes la razón de hacer sería raro que no se viste a Uruguay teniendo la sangre uruguaya claro pregunta seria a uno de tus videos no sé si te ha llegado la información que le ha llegado a los jugadores de la selección ¿alguna vez te lo han dicho? me han dicho que le ha llegado alguna opinión tuya me han dicho que le ha llegado a jugadores de alianza tengo data de que le ha llegado a gente de la federación mis videos y me consta porque me bajaron ahí pero así directamente jugadores de la selección que yo me he enterado no 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 que yo me he enterado no imagino que si les puede haber llegado alguna vez porque por ejemplo los de la eliminatoria pasada Perú-Colombia en Barranquilla clavó como un millón de vistas y estuvo número uno en Tendencias Perú así que por ahí que si alguno uno para asombrar porque la gente para que sepa que es lo primero que hace el jugador al llegar al camerín es agarrar el celular ve las redes sociales y quieres saber que están diciendo algunos algunos deben tener hasta un perfil falso con el cual si yo creo que la gran mayoría la gran mayoría deben tenerlo la gran mayoría no no Trujillano como estará desordenado el mueble de atrás del Trujillano que ha puesto una toalla para tapar ha puesto una toalla para tapar sabe Dios sabe Dios que cosa hay atrás tiene el cadáver de su perro quedará como misterio no pero la verdad lo de Galesi se aplaude porque no puede ser que hayamos sido tan bolivianos porque no hay otra forma de decirlo tan bolivianos para hacer eso Messi me hizo sentir más emociones que la selección peruana de no ser por él no me hubiera gustado el fútbol fui con la camiseta de Perú pero con la del Inter de Miami en la mano acaso está mal ser feliz yo entendería que no todo el mundo descubre el fútbol desde el mismo lugar yo creo que descubro el fútbol desde mi hinchaje por Alianza entiendo que tú JD descubres el fútbol desde tu hinchaje por Melgar y hay gente que en el Perú como tal no es hincha de ningún equipo entonces partiendo de ahí eso es bastante cierto entonces partiendo del hecho de que no eres hincha de ningún club de acá que es un montón la gente que no es hincha de ningún club ¿dónde arranca tu gusto por el fútbol? probablemente viendo la Champions probablemente viendo no sé alguna liga europea y ahí es donde tú puedes agarrar a Messi y sentirte identificado no sé con el Barça y sentir que los triunfos del Barcelona son también tus triunfos y que te sucede algo como me sucede a mí con Alianza entonces por ejemplo yo era fanático del Barça hace años ya hace tiempo que no pero los triunfos del Barça nunca los he sentido igual que un triunfo de Alianza por ejemplo yo le digo esto por ejemplo mira yo no descubrí del todo el fútbol por Melgar porque yo no vivía en Arequipa de chiquito chiquito cuando empecé a adentrarme en el futbolístico yo empecé por Kaká y Riquelme empecé a ver videos sus partidos eliminatorias y no necesariamente por eso yo voy a amar desmedidamente estos jugadores es más yo de chiquito lloraba cuando eliminaban a la U de Sudamericana Libertadores cuando perdía Alianza cuando perdía Cristal ¿por qué? porque son los equipos de mi país yo de chiquito descubrí el fútbol descubrí el fútbol no aún vivía fuera de Arequipa estaba descubriendo el fútbol me encantaba Kaká y Riquelme por ejemplo el que dio el comentario a él le encanta Messi descubrió el fútbol por ahí ahora yo lloraba cuando le iban mal a los equipos peruanos en los torneos internacionales yo no yo tampoco a ver a ver yo reía pero yo estoy hablando de chiquitito chiquitito no entendía el fútbol no entendía el fútbol no entendía todavía de hinchajes yo entendía que los equipos peruanos eran los equipos peruanos no entendía todavía de hincha de este y hincha de este ahora quiero que le vaya mal hermano como va a querer que ah ya que se entienda como va a querer no ahora que se jodan está bien pero de chiquitito chiquitito querías que le vaya bien a los equipos peruanos estoy hablando cuando tenía 7 8 años entonces cada uno bueno ya es tema de cada uno yo tampoco te puedo explicar no no como tienes que vivir el fútbol yo creo que cada uno descubre el fútbol desde un lugar distinto desde una manera yo creo que nosotros al menos creo que todos los que estamos acá somos hinchas de un club de Perú bueno salvo el trujillano que no es hincha de ninguno y miente que es hinche manucho no que te pasa mentira trujillano si es hinche manucho yo ahí tengo una opinión formada bro di dilo dilo compártela compártela di dilo dilo hay mucha gente no pero dilo 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 no dilo 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 yo lo digo así yo siempre he sido más de club que selección no sé si la mayoría sea así creo que todos no hay problema eso que ni todos yo no puedo pedir ser más de manucho porque la firma no me ha dado ninguna alegría al menos la selección fue al mundial para que brunoval retome lo que iba a decir pero acá por ejemplo pocket puppet me dice que chucha te ha dado tu club internacionalmente nada no me tiene que dar algo para que yo quiera algunos entienden que el fútbol es a través de que tengo que ganar tengo que ganar algo para para darte mi cariño darte mi amor no me importa si el alianza no gano nada y no me importa si nunca gana nada internacionalmente yo siempre voy a ser hincha de alianza cuánta gente es hincha de clubes que nunca ganaron nada ni a nivel local ni a nivel internacional no deja de ser un amor menos nombre o sea si uno va a ser hincha por la cantidad de títulos que gana puta me hago hincha del Real Madrid hago de cuenta de que soy hincha del Real Madrid que tengo 14 champions y nada que ver o sea no tengo ningún tipo de vinculación con el Madrid no conozco Madrid no he pisado el Bernabéu pero podría hacer de cuenta que soy del Madrid para decir que tengo muchos títulos cuando no es la realidad yo no entiendo la gente que se hace hincha de un club porque tiene títulos y encima es un club europeo hay una tremenda necesidad por sentirte parte de que ganas algo cuando o sea yo no necesito que mi club gane algo para quererlo me parece que no me parece que no el hinchaje va más allá de títulos va más allá de reconocimiento va porque vamos a tu club y ya está o sea tipo hay gente que sigue siendo hincha de no la verdad es que el único el único hincha chico que conozco soy yo si te sirve consuelo también está acá la franja o sea Manu el hinchaje tiene los mismos títulos el hinchaje tiene los mismos títulos tú eres hinchaje es por tabaco no a ver acá friki la dice yo descubrí el fútbol por Ronaldinho mi primer acercamiento al fútbol fue viendo sus partidos y jugadas en internet claro también yo también creo que en la época que era niño me gustaba mucho Ronaldinho veía sus skills en internet también descubrí el fútbol la única vez que quise que Messi pierda así genuinamente que lo putean más no poder fue en el 2017 en la bombonera creo que todo creo que todo el mundo todo el mundo porque al fin y al cabo a pesar de que puta te mueve un jugador y lo que tú quieras a no ser que seas muy vendepatrio genuinamente no te identifiques con la selección que no quieres que pierda tu selección si se nota que no sigues por los títulos eres hincha de Lester bueno mira por ejemplo Lester ganó un título y yo no voy a negar que empecé a seguir a Lester porque ganaron la Premier y de ahí en más siempre le agarré camote al equipo en Inglaterra si gana el Lester digo que bien ganó el Lester mentiría si digo que ganó el Lester y me pongo contento como me pasa con Alianza lo que me pasa con Alianza y lo que me pasa con Perú no me pasa con otra selección cuando se jugó el Mundial de Qatar yo quería que gana Argentina y lo reconozco es más hasta me compré me acuerdo mi camiseta de Maradona del 94 una camiseta original de la época porque yo me gusta coleccionar camisetas y esa para mí es mi mayor reliquio una camiseta original del 94 la misma con la que Maradona lo sacó la enfermera del brazo y ahí tengo esa camiseta y mi vacilón era ver el Mundial con esa camiseta pero no te voy a decir de que puta un triunfo de Argentina me ponía feliz como me ponía feliz un triunfo de Perú ante Paraguay eso lo siento de una forma distinta yo hinché mucho por Brasil y me dio una bronca el partido con Croacia la bronca que tenía ese día porque yo es normal no pasa nada Perú no es parte Perú no es parte trata de ser parte del evento de alguna manera y dice bueno tengo un mensaje por acá Isabel Sánchez dice Fanito ¿crees que se repita el ciclo de que cuando le va mal a Perú a nivel de selección le va bien a los clubes en torneos internacionales? bueno cierto que en el 2010 con todo esto del Che Emo y todo fue la última vez que dos equipos peruanos clasificaron a octavo de final no pasó la U y pasó a Alianza pero no es parecido cuando se hace hincha por un jugador que es el más ganador de todos y le para yendo bien mira yo en lo particular siento que no puedo en lo personal siento que capaz que puedes sentirte de alguna forma hincha de un club del extranjero ya está porque bueno ya entiendo que el fútbol no te guste y acá como Bruno Val eres hincha del Barça o del Real Madrid sientes significación por un futbolista y sientes los triunfos del Barça como tuyos a mí no me pasa pero entiendo que hay gente a la que le puede ocurrir pero creo que eso a nivel de selecciones no puede ser creo que uno es hincha de la selección del país donde nace no puedes creer que tu selección pierda creo que no pasa por el lado de la selección o sea creo que si naces en el Perú no puedes pretender ser como decían hace un rato transpatriota lo último es que yo recuerdo que generalmente se quería que pierda la selección aparte de esta fue por un tema político ya o sea llegó a ese punto no incluso ahora cada vez que juega Perú en cualquier lado hay una barra de gente que está pidiendo que Perú pierda en Chile había y ahora afuera del Nacional también ahí en el frente a la UTP había una turba de gente que estuvo todo el partido deseando que Perú pierda saltando ahí diciendo que diciendo que era la selección de Dina a ver tenemos acá Rex que nos vuelve a enviar un mensaje Rex que puso el debate en la mesa y dice también creo que sea algo de fútbol no dijimos que no sepas de fútbol dijimos que descubriste el fútbol desde otro lugar porque no todos descubrieron que fue en el mismo lugar viví en Barcelona un buen tiempo y sentí mucha cultura futbolera aquí ah bueno por ahí podemos partir no como Bruno Val que Bruno Val ah no Bruno Val si conoce Barcelona ¿conoce Barcelona Bruno Val? ah ok de ahí nació tu pasión catalana Bruno Val aquí soy hincha de municipal y la U dice no se trata de ganar pero tema Messi es tema aparte trascendió el propio deporte para mí yo también lo admiro muchísimo y siempre voy a querer que gane menos cuando juega contra mi selección después cuando juega yo me he visto la final del Inter de Miami contra Nashville creo que jugó o con Cincinnati no me acuerdo con quién y quería que gane el Inter de Miami bueno también porque le metí 300 soles pero quería que gane quería que gane genuinamente ¿cómo quedó eso? carajo te voy a sacar Guerrero a final de este mes va a jugar la final de la Copa Sudamericana ante Fortaleza y ojalá la gane y ojalá la gane para que vean bien claro todos esos que dicen que Guerrero ya está acabado es titular en un equipo que finaliza la Copa Sudamericana también es cierto o sea mira tú ves la diferencia entre el equipo que ahí los patas corren huevón o sea corren corren para él corren para él no está acabado no es una alianza yo nomás te digo que el peor jugador de la selección es un jugador de la U así que Lodio la no juega en la U Lardeus dice Trujellano hay algo más de hablar de la selección porque hay un tema ahí que es muy triste comenta 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 ah Neymar uy por el quinto sí 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 es una tragedia porque no hay una mala intención de De La Cruz no hay una mala es una jugada fortuita de fútbol al que le salió muy mal la jugada es al dueño de la Lilal al fútbol árabe ha pagado una fortuna por Neymar con mansión incluida y no sé cuántos lujos más para que sea la gran figura de la liga árabe junto con Ronaldo y no va a jugar más la temporada son ocho meses de lesión se acabó de la temporada yo o sea no son ocho meses más 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 porque se ha roto menisco y ligamento cruzado, o sea, toda la rodilla tiene que hacerla de nuevo. Mucho se hablaba de que Neymar tenía un plan que consistía en robar dos años en Arabia y para el 2026 regresar al Santos para chapar forma antes del Mundial. Eso supuestamente era el plan de Neymar de cara al 26 porque él quería jugar ese último Mundial. Yo creo que igual puede llegar al Mundial. Creo que no tenía en cuenta esto. O sea, habrá que ver cómo volver a la lesión pero creo que sí puede llegar al Mundial. Si se esfuerza en serio, puede llegar. Ese es el tema. ¿Creen que Neymar genuinamente en el retiro lo lleve bien, todo, que se mantenga bien o terminaría siendo como Maradona? No creo que llegue a ese punto. No, como Maradona no. Mira, Maradona acabó como acabó porque era otra época y también lo descuidaron demasiado. No lo veo retirándose todavía. Creo que ¿cuántos años tiene Neymar? 31, 32. 31. 31. Se retiraron los 32. Nunca se cuidó en su vida. Va a intentar llegar a su último Mundial. Me parece que lo va a intentar. No olvidar cómo llegó Ronaldo al Mundial 2002, ¿no? O sea, todo roto, veniendo sin jugar y Neymar puede llegar a eso, ¿no? Mira que Neymar No, y aparte es la primera vez que le pasa una lesión de este tipo. O sea, la lesión más fuerte que había tenido Neymar creo que fue cuando el colombiano este le hundió la vértebra. Le rompió la vértebra. Sí, creo que eso fue lo más fuerte que le pasó. Después no tenía lesión. Pero después, tema del ligamento, su menisco, Neymar nunca ha tenido lesiones. Normalmente era el quinto metatarsiano que siempre lo jodía. Oye, a todo esto, ¿qué bala esquivó el Barcelona, no? Porque Yo siempre lo dije, yo siempre lo dije. Obviamente nunca se quería hablar de eso porque obviamente nunca se quiere llegar a eso porque a Neymar se le tiene mucho cariño. Pero yo te dije en ese momento si al Barça no quería que vaya porque podía pasar, ¿me entiendes? Tal vez no tan grave, pero se podía pasar. Incluso con Bruno Val yo le pregunté, ¿tú crees que llega al Barça y se lesiona y de hecho hubiera pasado? Nunca lo sabré. Seamos serios, ¿quiénes de los recientemente convocados no volverían a Neymar por lo visto hasta ahora? Loyola. Ya no funciona. Polo es número uno. Sí, Polo, Canchita González. Vamos de atrás para adelante, para ir en orden. De la zona de central, yo digo Anderson Santamaría. Fijo para... No puede ser tan malo. Es muy malo. Loyola. Loyola la que dan, claro, Loyola. A Lora también, bueno. Oye, escúchame, el que se debe estar frotando las manos ahorita para que Sonny no vuelva es Lora, güey. Lora debe estar... Ojalá no regrese ese coche. No, ¿sabes qué? Yo banco al cervecero. Lora es mejor que Sonny, güey. No, estás, te dejo brutalmente. Vamos a jugar, güey. A ver. A ver, mano. No te has visto un partido de Sonny, güey. Oye, no... A ver que no. Mano, no has visto mi compilado. Oye. No has visto mi video que hice compilado de Sonny. No, 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 no. Un algo reinoso te lo pone, mano. A ver, güey, güey, güey. A ver, güey, güey, güey. ¿Ha hablado el dueño del celular reventado? Me gustaría ver ese video, güey. Sí, algo así están poniendo. Dicen que va a denunciar a Galece. ¿Va a denunciar a Galece? Eso estaba leyendo un comentario en el chat. ¿Sí era verdad? No, es... Porque un pata en los comentarios está diciendo que el pata ese subió un TikTok que va a denunciar a Galece. Sí, sí, un pata está diciendo eso. Yo lo que quiero, la verdad, es saber si... Acuerdo contigo, es por eso, güey. A ver si encuentro algo de lo que me están contando. Tengo el mejor video que he visto del tema. Está en primer plano. Vamos a poner este video acá en pantalla, güey, porque la verdad es que está en Full HD, güey. Mira, acá... Lo peor es que Galece se disfrazó de seguridad porque el pata está ahí. Mira, mira, mira. Mira, se le cae. ¡Mierda! No, no. Mano, lo más pendejo es que Galece se va a champear con lo de seguridad, güey. Uno lo taclea y él... Oye, güey, pero es que Firme le quitó su fondo. Se lo quitó. Galece haciendo honor al elancismo. Mano, Firme... Firme sí se pasó de cagón. Qué rápido estuvo en eso, en cambio en sacarla de Messi el segundo gol, ahí no. ¡Ey! ¡Claro! Bueno, bueno, bueno. Un golazo, güey. No jodas, güey. Un golazo. Segundo, el segundo era... Mano, mira cómo lo lanza, güey. ¡Fa! ¡Mierda! Pobrecito. Como cualquier cosa, güey. Se fue sin foto y sin fono, güey. ¿Qué arquero del carajo tenemos, güey? Mano, güey. Qué momento, güey. ¿Cómo va a tirar el fondo así? Qué abusivo. ¿Crees que se puede atrever a Gallardo para que dirija la selección? ¡No! ¡No! ¡Escúchame! No, hay que soñar, hay que soñar. Esto ya me habían preguntado la otra vez y ya les dije. Gallardo ha rechazado propuestas de Europa. Mano, ha rechazado propuestas de Villa, Marsella, León. Inglaterra, tengo entendido que también rechazó. ¡Han rechazado al Cielcio! Mano, para mí que Gallardo simplemente no quiere trabajar como buen argentino, no quiere agarrar la pala, porque otra explicación no le encuentro. Podría ser. Si Gallardo vuelve a ser vao de River, güey. Eso que estás diciendo es una buena teoría, Trujía, ¿no? Que como buen argentino uno quiere trabajar y puta, te estás esperando. Bueno, ya estás trabajando como 10 años seguidos. Sí, ya, mucho. No, mano, es verdad. Esto está subido a TikTok, ahora vamos a ver acá. Mano, son 5 minutos de video. Y los vamos a ver porque ya estamos... Tengo que robar... Bueno, aquí tenemos dos. Aquí tenemos un estudiante de derecho, un estudiante de derecho y un robotín para que corrobore si lo que dice es procesable. Mira, mira lo que dice. Galece, era atajar, no tirar mi celular. ¡Ah! ¡No, no, no! La rana la dejó. Tan solo pónganse en mi lugar. Es Messi. ¿Quién no va a querer tomarse una foto con él, aunque se abra... Mano, a ver, acá hay que partir de algo y es que ir al estadio no incluye la foto con Messi. ¿Para qué partir de ahí? Eso es verdad. O sea, en el estadio habían 40.000 personas y yo no vi a las 40.000 personas meterse al estadio para hacer fila por una foto por Messi. O sea, hay que partir de ahí. Al menos... Espera que acabe el partido. O sea, no, no, ni siquiera eso. Tan solo pónganse en mi lugar. No, o sea, ponte en el lugar de las otras 40.000 personas que estaban en el estadio y que no se metieron a la cancha buscando una foto con Messi. Ah, no, abre la respuesta. Mira lo que dice acá. Bien, Galese. Para la otra lo avientas. No, bueno, bueno. A ver. No, Mano, pon la respuesta del primer comentario. Acá hay uno que dice te apoyo, Mano, es Messi y no pueden atentar contra tu propiedad privada. Pero si él empezaba atentando contra la propiedad privada metiéndose a un lugar... Es verdad, o sea. Galese te tiene que devolver el celular. Es lo mínimo, dice. Que se lo compre Messi, pedíse a la hijita. Mano, yo te apoyo, es Messi. ¿Cuándo va a volver al Perú? Próximamente se retira. Bien hecho, bro. Te admiro, dice. ¿Cómo que te admiro? Te admiro. ¡Qué país de mierda! Vamos a ver qué le ponieron acá. ¿Pudiste esperar a que termine el partido? Dice, este... Dice, si termina el partido todo lo de seguridad se mete a la cancha. ¿Cómo quieres que espere a que termine? Yo digo... Pensando, pensando, pensando. Pensando. Vamos a ver el video, vamos a ver el video a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Tengo mucha curiosidad. Vamos a ver. A ver, espera. Gente, buenas tardes. Bueno, yo soy uno de los fans que se metió al campo para tomarse un foto con Messi o bueno, que sea, abrazar a Messi. Si no me creen que está mi outfit, mi zapatillas, el jean y la física. O sea, todo lo que sale en el video. Y bueno, no entiendo la gente que dice que yo no fui a la entrada a la selección. Yo fui a la entrada a la selección. Yo fui. Y también para ver a Messi. O sea, fui por dos cosas. Por la selección y por Messi. Pero no entiendo por qué dicen que yo soy un 20 patrias. ¿Por qué? Si yo estaba alentando todos los 90 minutos a Perú y a gol de Messi. Ya, me emociono un poco porque es mi primera vez viendo un gol de Messi. ¿Quién no se emociona al ver un gol de Messi en el estadio? O sea, no es lo mismo ver un gol de Messi en el estadio que por tele. O sea, me emocioné. Y por dentro gritaba. O sea, por dentro gritaba pero por afuera estaba alentando Perú. Y cuando... Les cuento cómo entré. O sea, yo estaba en tribuna norte. Ah, está ahí. Ahí me entré uno aquí, yo. ¿Entendré una? Una baranda. Era que les quedan bien. O sea, hay escaleras y una baranda. Y yo agarro lo que hago es ir con mi hermano. Mi hermano le pregunta al alumno de seguridad que estaba ahí, a un policía. Y le pregunta oye, ¿y cómo es eso de que te metes? O sea, te metes y te pones multa o algo y le dicen no, o sea, solo te botan de la estadía. Y yo escuché eso y dije ya, no hay multa, pues tengo la oportunidad de abrazar otro alumno con mi hijo. Fueron a preguntarle a la policía. Yo lo que hago es agarrar, meterme por la baranda, caigo a las escaleras, abro la puerta y me voy corriendo. O sea, todo esto se podría haber evitado si le decían que le ponían multa. Sí, hay multa. Hay multa. Ah, ok. No, no, ya está. Cada vez más la seguridad de mierda que tuvo ese partido. Ya está, no, no. Hay multa. Van y le preguntan de seguridad. Oye, una pregunta. Si me meto al estadio, ¿hay multa? No, no, solo te botan. Ah, ya, gracias. Cada vez me parece más culpa de la seguridad. No, no, no. Si digo lo que pienso te bajan del canal en serio. No había nadie. O sea, venían, no sé, en siete metros, ocho metros. Y yo volteé para la derecha y no había nadie. Yo dije, voy a parar todo el mundo. En mi mente, mientras yo corría, decía, corre, 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 que esa vez vas, que ahora sí vas a poder tomar fotos conmigo. Yo corrí. Corrí y de la nada veo a Galese enfrente mío, abierto de brazos, queriéndome atrapar, por así decirlo. Sí, creo que me querías atrapar. Está abierto de brazos. Y yo lo que hice fue irme para la derecha y quería volver. O sea, ahí cuando había Galese bajé un poco la velocidad porque no quería chocarme con él. O sea, puedo ocasionar un daño a Galese. Yo no quería eso. Y bajo la velocidad me quería ir para la derecha y en ese momento que bajo la velocidad pasó, ¿cuánto? Cinco segundos. Y en esos cinco segundos me alcanzaron los que debían atraer la seguridad. Y siento un jalón en la parte trasera, aquí, de mi casata. Y ya no puede ser nada. Me caí. Y yo lo que hice fue, mira, aquí es el celular. No prende. Está todo rajado. Ah, sí lo recogí. ¿Qué tiene el celular? ¿Qué tiene ese celular? Sí lo recogí. Era de Boku. Sí lo recogí. Yo pensé que después siguen el celular, weón. Alguien de seguridad le debe haber recogido su huevada. Y le dijo, toma tu huevada. Toma tu huevada. Huevada y lárgate, weón. Puta, a ver, a ver, a ver, a seguir viendo. No sé si se logra ver. Y ya, o sea, ahorita no prende ese celular, no prende. Mira, me estoy no prendiendo, me estoy presionando. Y no prende. Me estoy presionando. Ahora no tiene batería, no prende. Mira, le voy a dar 10 segundos. Venga, ya. Te creo, te creo, te creo que no prende. Te creo, te creo. Todos lo hemos visto volar el celular, weón. Sí, siete, ocho, nueve, diez. Luego, cuéntame. Y, bueno, caigo al suelo. Yo lo que hago es esto. Agarro mi celular. Ahorita se grabando con mi celular de mi hermano, por si es que hay dudas. Agarro mi celular, lo pongo en mi pecho y lo cubro. Y me echo sobre él y lo cubro sobre mi pecho. Lo que hace Galeza es voltearme, arranchar mi celular y en el video se ve. Que yo estoy con el celular ahí, que Galeza me está intentando, o sea, me voltea y me agarra el celular y me lo arrancha. O sea, ya me atraparon, pero ¿por qué agarrar mi celular si yo lo estoy cubriendo? ¿Por qué? ¿Por qué agarrar y tirarlo? No entiendo. O sea, yo esperaba ser el minuto 90 para prometerme. Pero bueno, para que no digan, o sea, para que no digan de que había tiempo y que podíamos remontar y que estaba siendo río. Pero qué respetuoso que esperó a que esté en el minuto 92 para ver el celular. Muy considerado. Pero aún así reymoso que se puede empatar. Y mira, me sacaron y ahí nomás el minuto acabó. Dice que Reynoso cuando se metieron a la cancha miró el reloj como diciendo puta madre. Por tu culpa no lo empatamos, coche. Por tu culpa. Solo faltó que Reynoso le eche la culpa. O sea, ya está por acabar el partido. Y no entiendo por qué. Ah, y por cierto, no tengo 20 años, no soy mayor de edad. Como la gente, he estado leyendo por ahí que dice que tengo 20 años, que soy un viejo. No soy un viejo. Tengo 17 años, soy menor de edad. Puta madre. Fácilmente puedo denunciarte al ese. No sé. O sea, ahorita mismo no denunciarte. O sea, leí no, pero me capto. Por su caso, tengo un tinterítico. Y estoy leyendo y hay gente que está en contra de Galece y hay gente que está a favor. Yo nunca quise hacer que Galece que estén en contra de Galece y tomarme una foto o ya abrazárame a Messi. Pero no, ninguno de esos lo pude porque Galece se metió en mi camino como guardia. O sea, no es tu chamba, loco. Tu chamba es atajar. Nada más. Y te metió dos goles. O sea, no lo decías. ¿Por qué? ¿Por qué te fudas con mi celular? O sea, mi celular no tiene nada que ver. ¿Por qué agarrarlo si yo lo tengo? O sea, ya, si hubiera estado tirado a un metro de mí, ya te lo acepto, tíralo, ya rómpelo. Pero, pues también me podías haber hecho daño al arrancharlo. O sea, me podías haber golpeado. O sea, me podías haber golpeado. Pero no, o sea, ¿por qué lo hiciste? O sea, no entiendo. Y bueno, eso es todo. Para los que no me creen, está mi outfit. Y yo, ¿por qué? ¿Qué necesidad del Ajo? Yo fui a ver a Messi, pero también fui a ver a Messi. O sea, ¿quién no va a querer ver a Messi? O sea, yo fui mitad, mitad, fui para ver al, fui para ver a Messi. y fui para ver a Messi. ¿Mitad, mitad? No seas pendejo. Y cuando vi que todas las personas estaban, o sea, que todos los chivolos. Bueno, yo no soy chivolo, no sé, ya. Y se estaban metiendo, yo dije, ¿por qué? Bueno, creo que con solo ver el video, no es necesario decir comentarios. Si digo lo que pienso, la verdad, me cierran el canal. Listo, ya está. Solamente me dijeron, Fano, acá está el video, que dices que va a... No, Trujillo, no, ahora sí no. No, Trujillo, no, no es el momento, Trujillo, no, en tu stream, en tu stream, no, Trujillo, no. De verdad, con solo verlo, yo no tengo nada que decir, yo no tengo nada que decir. El video lo porciso, el video lo porciso. en realidad. Pregunta para el dodo abogado, ¿es delito o falta lo que hizo Galece? Delito no es, o sea, no es como mucho falta. No se puede considerar delito. Pero ahora, debería. Chelero es abogado. Además, vamos a poner una encuesta, a ver, opiniones de la gente, a ver, opiniones de la gente. Debería dar un nuevo celular. Apoyo a Galece, la primera opción, y la segunda opción, muy mal Galece. Debería pagarle el fondo. Tenemos acá un superchat de Marky, que dice, lo que pasa es que mi estimado superzayayín, de cara, tiene la percepción de la realidad completamente alterada. Galece le quería dar un abrazo, y gentilmente le tiró el celular, porque era una bomba. Lo salvó. Grande Galece, dice Marky. grande Galece. Miembro de la UDEX. Miembro de la UDEX. Pedro Galece. Han votado ya 1.200 personas. Hay un 82% que dice, apoyo a Galece. Hay un 5% que dice, muy mal Galece. Hay un 13% que dice, debería pagarle el fondo. Ok, la democracia se hace presente en el chat. Mira qué puso Martín Lieberman sobre Galece. A ver, vamos a ver qué puso Martín Lieberman. Bueno, pero firmen, de todo lo que escuché del video, lo más desubicado me pareció, cuando dijo, tu chamba es tapar. Se pasó el pendejo, tu chamba es atajar. Encima le dijo, no, puta, a ti te hicieron dos goles, gudón. En ese momento, ay, si llego a decir lo que pienso. No, listo, no. Eso lo diremos en mi directo. No quiero el saludo de ningún ministerio. Muy mal Galece, en todo caso, el equipo debe devolverle la ilusión a la gente. ¿Con qué derecho le sustrajo el celular al hincha? Lo despojó de sus pertenencias. Inadmisible. Debe disculparse ya y reponerle un celular. El hincha no es el culpable, Pedro. Lieberman. Es Lieberman, no lo quiere ni en su, no lo quiere ni en su país. Bueno, esa es la opinión de Martín Lieberman al respecto de lo que ha acontecido con... Pero ahora, ¿tú devolverías el fondo? ¿Qué? Si yo fuera Galece. Sí. Escucha, la perspectiva... A todos acá nos... Escucha, hay dos vertientes de pensamiento, ¿no? La de la conchudia es decir, ¿para qué? No te voy a devolver nada chibulo, huevón. O la de decir, mira, para evitar huevadas o cualquier cojudez... Creo que está en sus ojos. Y Galece está en el primero. Y Galece... O sea, el Galece está en el primero y está perfecto, así como podría estar en el segundo y está perfecto, ¿me entiendes? Sí. Mal Galece, pero no lo juzgo porque era un momento jodido del partido. Reynoso fuera por bruto, úsalo para Luis Egúsquiza. Culpamos mucho a Galece, todo, pero en verdad, todo esto es culpa de Reynoso, todo lo que está pasando... Y en realidad no es culpa de Reynoso, es culpa de Lozano. Y en realidad no es culpa de Lozano, es culpa del cevichero y es culpa del barbero. Y así vamos volviendo atrás en el tiempo, un movie infinito. Al final termina siendo todo culpa de Alan, huevón. No, güey. No, güey.